Ha llegado un tramandanga Para levantar al muerto Un tonto de nariz tonta Que tragó el anzuelo entero Y todo soportó Nunca nos dijo no Y todo soportó Nunca nos dijo no Y no le prestaba nada Ni le fía Hasta mañana No me hagas macufonadas No voy a fiarte nada Y un dueño despiadado Que quieto te dejó Fue cerrando tu celda Nunca nos dijo no Juegando en un disco No me hagas macufonadas 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 ¡Adiós!